¿De qué está hablando señorita? Flashback Ay, el amor ¿Cómo vuelve de estúpida la gente? De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte Bien Javi, muy bien Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien Javi Este chaval Ese chaval de ahí es el puto amo ¿Es el puto o no es el puto? Sí, sí ¿Por qué no? Ya pregunté a la procuraduría Y lo que estás haciendo Se considera acoso Pinche cabrón, eh Ya señor, cálmese Pinche cabrón El día siguiente Espera un poco ¿Por qué? ¿Quién diría que esa niña Se pondría bien lindísima, no? De haber sabido Me la ligo, güey Tú no necesitas cambiar María Isabel Tú así como estás Eres perfecta Yo te invito a bailar Y no me voy a fijar en nadie más ¿Me concedes esta pieza, por favor? Señor, aquí no hay nadie Es bellísima Perfecto Es mejor de lo que esperaba, güey Lígatela, güey Lígatela ¿Por qué me ves así, güey? Cualquier persona actuaría como Marcela Al chile que sí Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable Así que Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Y vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Ah, ¿sí? Exigo que me expliquen esas historias Si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, eh Es para entender más al personaje Gracias, amor a mí, ¿sí? Creo que vamos bien. Vamos muy bien. Tráigalo a mí, por favor. Voy a hacerlo, vicepresidente ejecutivo. Y esa niña, ¿qué cojones hacía ahí? Uy, no lo sé. ¡Oh! Haberlo dicho antes. Bueno, se han saludado. Parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía. Vamos a ver cómo continúa esto. Es complicado. Oye, es complicado. Descomplícalo. Dijo que lo haría, pero no lo tomé en serio. Bueno, hay que aceptar que se está poniendo muy bueno. El capítulo, claro. ¡Ah! Los misterios de la vida. Entonces esto fue una pérdida de tiempo. Dijo que lo haría. No se espanten chavos eh, no se me espanten por allá Porque esto es amor juvenil Amor joven, amor sincero Amor del buen What? Todos nos quedamos con esa cara ahorita ¿Qué pasó? Hermano, ¿qué pasó? ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no, qué miedo ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No te eches para atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Nada, Martín, nada No, no, a ver, dime, dime Sin duda esta historia no se puede volver más loca Yo digo que no ¡Hola, Martín, hazlo! Gracias por ver el video.